Muy buenas tardes, mi nombre es Génesis Santos y les voy a presentar la familia, un video sobre la familia, el lenguaje de señas. Vamos a empezar con familia. La siguiente va a ser mamá. Vamos a hacer así y nos vamos a tocar la cara. Mamá. Mamá. Vamos a hacer así y vamos a decir mamá. Ahora vamos con papá. Miren, nos tocamos aquí la anuncia. Ma, papá, perdón. Pa, pa, papá, papá. Ahora vamos a decir hijo. Hacemos así. Y vamos a tener aquí, enfrente de nosotros. Y vamos a decir hijo. 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 Hija. Eso. Hijo. Hija. Muy bien. Vamos a ir por la siguiente con abuelo o abuela. Abuelo o abuelo. Vamos a hacer como que si fuéramos unos abuelitos. Vamos a coger así. Abuelo. 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 Abuela. Abuela. Abuelo. Muy bien. Abuelo. Ahora vamos a ir con nieto. Vamos a hacer la mano así. Y vamos a hacer como una N. Y vamos a decir nie, nie, to, nie, ta. Nie, ta, nie, to. Muy bien. Vamos a hacer así. Nieto. Nie, ta. Muy bien. Ahora vamos a irnos con esposo, esposa. Vamos a tocar donde va el anillo. La mano donde va el anillo. Y vamos a decir esposo, esposa. Esposo, esposa. Ahora vamos a ir con cuñado. Vamos a hacer una C. Una C. Y vamos a decir cuñado. Cu, ñado. Cu, ñada. Cu, ñado. Cu, ñada. ¿Ya? Ahora vamos a ir con sobrino. Vamos a hacer la palma de la mano así. Y dos deditos. ¿Ven? Cu, ñada. Sobrino, perdón. So, brin. So, brin. ¿Qué le damos la boca también? ¿Me ven? So, brin. So, brina. So, brin. No. Muy bien. Vamos a ir con suegra. ¿Ven? ¿Cómo hago mis manos? Sue, gra. Sue, gra. Hacemos este movimiento. Sue, gra. Sue, gra. Sue, gra. Siempre terminen a un lado. ¿Ya? Ahora vamos a ir con nuera. ¿Ven cómo hago? Hacemos así. Y hacemos. Nuera. Nuera. Vamos a ir con tierno. Esta, cuidado, se equivoquen porque es parecido, ¿no? Vamos a hacer así. Y vamos a traerlo desde acá. Tierno. Desde acá. Tierno. Vamos a ir con padrastro. Hacemos así. Así. Padrastro. Y de otro. Papá. Y otro. Papá. Y otro. Hacemos para adelante. Señalamos. Y de otro. Muy bien. Ahora, madrastro. Ahora, madrastro. Vamos a hacer así. Igual que mamá. Hacemos así. Nos tocamos la mejilla. Y tuyo de otro. Mamá. Y el jastro. Y el jastro. Vamos con el jastro. Hacemos igual. Y arrastro. Y arrastro. Y arrastro. Pasamos igual. Y como que arrastro. 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 Ahora vamos con padrino o madrina. Vamos a hacer así. Y nos vamos a tocar la mano. Y se va para arriba. Madrina. Padrino. Madrina. Padrino. Muy bien. Muy bien. Estamos muy bien. Ahora vamos a ir con. Yo. Soy baja. Baja. Soy. Delgada. 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 Soy joven. Joven. Pelo. Negro. Negro. Venga. Ya. Vamos a decir. Con pecas. Con pecas. Pecas. Como que nos dibujamos. Pelo. Liso. 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 ¿Ya? Nariz. Chiquita. Sí. Chiquita. Sí. Chiquita. ¿Ya? Ojos. Grandes. Ojos. Grandes. Ojos. Grandes. Grandes. ¿Ya? Pestañas largas. Pestañas largas. Pestañas largas. Pestañas largas. Muy bien. Eso ha sido todo. Por este video de la familia. Espero que les haya gustado. Y hayan entendido. Bye. Adiós.